Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Battlefield 1 filtra nueva información a través de su alfa cerrada un usuario al que Electronic Arts invitó a esta alfa ha filtrado imágenes que tenéis en la fuente de la descripción exclusivas en la que podemos ver como serán los menús del juego la verdad es que gracias a ellas pues tenemos las primeras filtraciones ¿no? de esta alfa, de estas imágenes que podéis ver en los enlaces que os estoy dejando en la fuente de la descripción lo más interesante de estas imágenes pues son imágenes del menú que nunca antes habían visto y que gracias a la filtración pues este usuario de Reddit se ha encargado personalmente de que todo el mundo conozca de antemano como serán los menús, la interfaz de customización, el menú de los controles, etc, etc además también sabemos que el alfa tenía ya disponibles los modos conquistas y dominación además de que hemos sabido que habrá beta abierta, ojo, beta abierta por lo tanto todos, todos, todos podremos disfrutar de Battlefield 1 antes de que salga al mercado para poder probarlo lo cual es para darles un gran aplauso muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao